Y lo que sientas, haz lo que piensas Ya tenía este sufrimiento Sé que cometí la grave falta Pero ¿hasta cuándo vas a dejar de atormentarme? ¿Hasta cuándo? ¿Estás segura de lo que haces? Ya lo pensaste bien, Lorenza Categóricamente yo creo que te estás precipitando Pues es que estoy prita con ustedes Todos me critican y todo lo que hago siempre les parecen puras tarugadas Siempre estoy quedando mal con ustedes Yo ya les había dicho que a lo mejor me hablaba Andrés Duval Ya les había dicho Que se llamaba él a ti, no tú a él Y mucho menos a su casa Ah, o sea que si él fuera el que me hubiera hablado no habría habido blanca A mí no me habría gustado, pero no hubiera dicho nada Esta también es tu casa Y eres libre de recibir las llamadas de quien te hable No, pues así es otra cosa Bueno, ya, ya no me rueguen tanto, ya Pues ya me quedo, ya me quedo, sí ¿Entonces no te vas? No, pues la verdad es que soy bien hija de la mala vida Y pues ¿qué quieren? Si me voy, pues hasta las voy a extrañar La voy a complacerse Me voy a separar de Luciana Estoy yo en tu corazón, Cristina Tal vez sí Entonces, ¿tú también crees en el amor a primera vista? Yo creo en el amor Te vas a elujar conmigo Ay, al contrario Como tu amiga que soy, me encantaría ser tu confidenta ¿Te verás mi guardarías el secreto? Claro que sí, te lo juro ¿Y esa mujer? ¿Sabe que estás enamorado de ella? No puedo decírselo ¿Por qué? Es que Está casada ¿Quién es ella, Cristóbal? Luciana Hola, Luciana Qué gusto volver a verte Ya no te acuerdas de mí Luciana Qué bueno que te encontré Se te olvidó firmarme estos documentos Aquí voy a ¿Te pasa algo? ¿Estás pálida? No, no, nada No te preocupes Bueno Pues, aprovecho Gracias ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Acabo de toparme con Trujillo ¿Con quién? Con Trujillo El hombre que irá a la funda de Doña Amparo ¿Estás segura? Sí, sí Es él mismo ¡Andrés! ¡Hola! Quiero que Andrés sepa que yo No tiene por qué saberlo, tu marido No tiene por qué saber nada Si Trujillo se atreve Tengo que averiguar Dónde encontrar a Trujillo ¿Para qué, Luciana? Ya es mejor dejarlo todo por la paz ¿Pero cómo, Miriam? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y si le dice a Andrés que yo? ¿Si le cuenta? No le va a contar nada Voy por un calmante ¿Calmante? ¿Qué quiere un calmante ahorita? Buenas tardes, señora Estúpida Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo Me falta también Pero vale la pena Disfrutar cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!